Me sabe, acá sabe, lo que opina el gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos alerta sobre las acciones tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro contra los miembros de la oposición y manifestantes pacíficos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio que siguen siendo cuestionadas por la comunidad internacional. Hemos visto cómo se han ejecutado una serie de medidas para reprimir la libertad de expresión, tratar de reprimir las protestas, reprimir a la oposición que ejerce sus derechos fundamentales y ciertamente no es sorprendente ver que Maduro toma ese tipo de acciones y por eso es que creo que corresponde a todos los gobiernos en el hemisferio dejar en claro que nos oponemos a esas acciones que son inaceptables y que en última instancia Maduro necesita respetar la voluntad y los votos emitidos por el pueblo venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a La Voz de América que la administración reconoce que Edmundo González recibió el mayor número de votos en la elección y estableció el camino a seguir. Lo que apoyamos de aquí en adelante es un proceso liderado por los venezolanos que sea inclusivo y lleve al restablecimiento de las normas democráticas en coordinación con nuestros socios internacionales y eso es lo que estamos discutiendo. Estados Unidos apoya la mediación propuesta por Brasil, Colombia y México pero Miller advirtió que las acciones represivas socavan la confianza en este proceso el cual acapara miradas en la región. Están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos reprimiendo a la gente que se está manifestando y además iniciando persecuciones penales que son irrisorias y que no serían aceptables. El gobierno de Venezuela rechaza contundentemente dichas acusaciones. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.